Rusia 2018 nos dejó un montón de historias increíbles, pero dentro de lo que respecta a México, hubo un futbolista que rompió fronteras y se llevó los titulares alrededor del mundo, el Chucky Lozano. Se convirtió en el estandarte del tricolor, muchos medios en Europa lo posicionaron como uno de los mejores jugadores, menores de 23 años en la Copa del Mundo. Por esta razón, su nombre ya suena para varios equipos gigantes. ¿Quieres saber dónde podría jugar Irving Lozano la próxima temporada? Pues quédate, porque hoy en Once Inicia lo analizaremos. Después del Mundial, uno de los primeros rumores que surgió en torno a Irving Lozano es el que lo vinculaba con el Manchester United de José Mourinho. Supuestamente, los Red Devils habrían ofertado cerca de 40 millones por el mexicano. Algunos medios en Inglaterra, como The Guardian y Telegraph, daban ya su fichaje como un hecho, asegurando que todo sería facilitado por Mino Rayola, quien aparte de ser representante del Chucky, también lo es de Paul Pogba y Romelu Lukaku. Sin embargo, el diario Marca asegura que la negociación no llegó a buen puerto, por lo que es muy poco probable que Lozano juegue en el teatro de los sueños. Ante esta negativa del United, Mino Rayola seguiría muy interesado en llevar a su cliente a la Liga Premier, pues según varios analistas, el fútbol inglés es el que más podría impulsar la carrera del extremo azteca y en la que sus habilidades serían mejor explotadas. Por lo tanto, ya habrían ofrecido al mexicano en el Tottenham de Mauricio Pochettino una opción muy fuerte, pues los Spurs jugarán Champions la próxima campaña y buscan un reemplazo para el brasileño Lucas Moura, que no terminó por convencer al técnico argentino. Para hacerse con Lozano, los ingleses tendrían que desembolsar cerca de 50 millones, pero esto no supondría un obstáculo, pues estas cifras son muy comunes en la Liga Premier. Otra opción que representaría un subidón importante en la carrera de Irving es un posible arribo a la Liga Española. Aquí, los clubes interesados serían Barcelona y Real Madrid, ambos equipos. Son famosos por captar jóvenes con mucha proyección, por lo que el mexicano representa una jugosa inversión. Aquí, hay que ser muy sinceros. En el Real Madrid, Irving Lozano no es una prioridad. La Casa Blanca está intentando buscar un reemplazo para Cristiano Ronaldo, y aunque en las opciones sí está su nombre, en este momento los millones de Florentino Pérez apuntan hacia una bomba del tamaño de Eden Hazard, por lo que una posible llegada de Lozano significaría conformarse con un puesto en la banca. Por otra parte, según un diario deportivo, el Barcelona sí estaría moviéndose fuerte para hacerse con el ex de Pachuca. De hecho, lo vendrían siguiendo desde el mercado de invierno. La única traba que podría detener este fichaje sería el cupo de jugadores extracomunitarios. Sin embargo, la salida de Paulinho y los trámites de naturalización de Filipe Coutinho abrieran una plaza que podría ser aprovechada por el mexicano. Ahora una posibilidad que no podemos descartar es la continuidad del Chucky Lozano en el PSB. Recientemente, su técnico Mark Van Bommel hizo público su deseo de seguir contando con el mexicano, pues los granjeros también jugarán Champions la próxima temporada y considera que Irving es una pieza clave en el equipo. Además, la directiva del PSB también ha dicho que está lista para rechazar ofertas cercanas a los 50 millones, porque consideran que el volante azteca vale mucho más y no tienen prisa por venderlo. Esto puede representar algo bueno, pues puede seguir desarrollando su talento en el fútbol de Holanda, pero también puede estancarlo en su deseo de seguir con su sueño europeo. Al final, él, en conjunto con el PSB, deberá decidir qué es lo mejor para su carrera. Nadie lo puede negar. Irving Lozano se está convirtiendo en un jugador muy valorado en Europa. Otros clubes que habrían mostrado interés son el Borussia Dortmund, el Leipzig y el Everton, pero en época de fichajes, no nos podemos fiar de todo lo que leemos. Aquí, tratamos de compartirles la información publicada por varios sitios reconocidos. Si se da alguna confirmación oficial, lo publicaremos en nuestras redes sociales, así que no lo dudes y ve a seguirnos. Pero cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿Dónde te gustaría ver al Chucky la próxima temporada? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión. Muchas gracias por ver el video. Arrancamos la carrera rumbo a los 90 mil, y queda claro que gracias a ustedes, la estamos rompiendo. Así como Irving Lozano en Europa, no olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. En ellas, hacemos contenido todos los días, para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo.